Mira, porque lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría resaltar y quisiera tener la capacidad para hacerlo es lo siguiente, el turista que viene a un país como la República Dominicana no viene solo a disfrutar de las ventajas y de las bellezas y de la buena comida que le puede dar un hotel de lujo aquí, sea en Pedernal, en Punta Cana, en Puerto Plata, en Bávaro, en La Romana, porque eso lo puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Es decir, es muy difícil que en la República Dominicana podamos competir con belleza y ornamentación a un hotel, por ejemplo, en los Emiratos, o un hotel, por ejemplo, en Nueva York, o un hotel en Los Ángeles, etc., o en Montreal, o en Vancouver. Eso es imposible. La gente quiere venir aquí también para estar cómoda, comer bien, por supuesto, disfrutar del paisaje de las playas dominicanas que son paradisíacas, como el paisaje, conocer a la gente, tratar a la gente, y llevarse algo, un buen recuerdo de la nación, que solamente conocía por referencias en películas, o en alguna novela, o en algún periódico por allí, o a un noticiero que resalte solamente las miserias que nos caracterizan, ya sea materiales como de otra naturaleza. Yo creo que la gente viene aquí a otra cosa. Por eso es que, a mí, yo creo que en un buen complejo turístico, un buen proyecto turístico, tiene que haber un espacio importante para las cosas autóctonas del lugar. Es decir, yo creo que a un turista se sentiría mejor que en vez de esa comida, todo incluido, con unos banquetes, recomiendo ir a un pequeño rito de restaurante en una esquina, en Bávaro o en Pedernales. Naturalmente, para eso, para que eso sea posible, el país tiene que garantizarle al turista, al visitante extranjero, la debida seguridad, de que mezclarse con la población, y salir a conocer las calles y los lugares típicos de una ciudad, no represente ningún peligro para su seguridad. Y todavía nosotros, en muchos lugares, no estamos en condiciones de ofrecer eso, desgraciadamente.